Bueno, voy a hablar un poquito de temas que ya los hemos ido tocando a lo largo de las diferentes charlas que se han dado durante el ciclo de la mañana. Yo soy economista, cuando empecé a estudiar economía, yo pertenezco, no soy nacida, pero me crié en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y me fui a estudiar economía con una perspectiva de trabajar en el Banco Central y en el INDEC. Eso era algo que a mí me llamaba la atención, yo quería trabajar ahí, como a todos los economistas una devaluación nos encanta, la inflación nos hace que el país sea divertido, pero durante todos mis años de crianza pertenezco a la cuarta generación de productores agropecuarios. Principalmente productores ganaderos. Zona de 25 de Mayo, Las Flores, Tapalqué y Azul. Nunca fui partícipe del campo, mi papá pensaba que yo era un varón, me cortaba el pelo cortito, hacía alambrados, lo ayudaba con el tacto, él es veterinario, jubilado del INDEC, pero no fui partícipe. Pertenecí o pertenezco a una generación que, si sos mujer, perdón, y a su vez sos joven y traés ideas nuevas, por ahí no sos partícipe de la cadena. Gracias a Dios, él al correr el tiempo va necesitando apoyo de la familia y nos ingresamos en un cambio rural, en un grupo de cambio rural. Muchos de ustedes deben participar en este tipo de grupos y una vez al año hay que invitar a todos al campo, mostrarlo, y obviamente teníamos que recibirlos. Es ahí cuando mi papá, a mí y a mi hermana, dos hijas mujeres, en conjunto con mi madre, chicas, me vieron a ayudar, y ahí empezó el interés. Yo estaba estudiando economía, veía cosas muy lindas que podíamos aplicar en el campo, pero nunca me escuchaban. Y gracias a Dios, gracias al grupo cambio rural, ese trabajo en conjunto de una generación anterior que sabe de la actividad y una nueva generación como yo, soy millennial, tengo 34 años, hace 15 años de todo esto, supe que me hagan oídos. Entonces, esto que vamos a hablar es algo a lo cual desde el IPCBA estamos trabajando, incluir a las nuevas generaciones. A mí me han proclamado como la embajadora de CAMNE dirigida a los jóvenes. Tengo a cargo todo lo que son los puntos de encuentro jóvenes, con la idea de trabajar en conjunto entre las generaciones anteriores, los millenials y los centenials, que vamos a ser los que hacemos el futuro en el mediano plazo, seamos oídos en la cadena de ganado y carnes. No solamente en la producción primaria, sino a lo largo de toda la cadena. Porque como bien dijimos, cada uno de nosotros, o dijeron mis antecesores, pertenecemos a un eslabón de la cadena. Y si todos no pujamos para el mismo lado, no vamos a llegar a ningún lado. Ya la carne no se vende sola. Entonces, aquí, con esta breve introducción, perdón si fue bastante extensa, pero me gusta contar un poquito mis raíces, hablemos un poquito de las tendencias de los consumidores. Vivimos en un mundo redondo, en el cual existe una constante mutación, constantes cambios. No sé si han oído hablar del mundo líquido. El mundo se desvanece. El mundo dura 24 horas en una historia de Instagram. Y los más jóvenes entendemos mucho de esto. Y estos cambios, esta mutación del mundo, generan cambios sociales exponenciales. ¿Se acuerdan en el 2008 quién tenía un celular? O el que tenía el celular era uno de las fotos que mostraron recién que era un celular muy grande, que parecía hasta un libro. Y hoy tenemos, cuanto más chiquito el celular, hoy, bueno, esa perspectiva de chiquito cambió, pero cuanto más moderno lo cambiamos todos los años, si podemos. Y esto generó un mundo totalmente diferente a la de mis padres, a la de mis abuelos, y es muy diferente a mis generaciones más chicas, a los centenials, a los más chiquitos, a aquellas personas de menos de 26 años. Es un mundo sin estereotipos, sin género, ¿sí? Es un mundo más inclusivo, hoy la palabra inclusividad está como muy de moda. Es un mundo en el cual hay un cambio en la concepción egonocéntrica, en el cual el hombre, ser nacional, está por arriba de todas las otras especies, que pasa a ser econocéntrica. Y a su vez, estamos hiperconectados. Un celular, en definitiva, una computadora, una televisión, termina generando formas de pensar, sentir y actuar. Esta hiperconectividad termina generando y afectando al entorno. Como les dije, la forma de sentir, actuar, a la cadena, a la cadena de ganados y carnes, porque no estamos exentos de esta hiperconectividad. Al consumidor, a yo como consumidor, ¿qué decido comprar? Si en una historia de Instagram me mostraban cómo en un frigorífico mataban un animal. Y al negocio, si el consumidor es afectado, el entorno es afectado, nosotros como cadena estamos afectados. Y así nuestro negocio. Hablemos un poquito de la cadena, ya la conocemos. La cadena de ganados y carnes, como bien dijo mi antecesor, tiene la capacidad de convertir proteína vegetal en proteína animal. Entonces, ¿qué producimos? Pasto. Que ese pasto, gracias a los animales, es convertida en proteína animal. Formamos parte de un ciclo en el cual cuenta más de 475.000 personas. Trabajan en nuestra cadena directamente. Cadena de ganados y carnes. Cadena bovina, a los 100%. Tenemos razas. Formamos parte de una cadena sustentable y sostenible. Que esa es la gran diferencia de sustentabilidad. Si hacemos bien las cosas, nuestra cadena es sostenible a lo largo del tiempo. Producimos carne, como bien les dije, y además brindamos emociones. El asado de los domingos, las milanesas de mamá, el puchero de la abuela. Todo eso tiene un aroma que nos lleva hacia un momento de nuestra vida que generan emociones. Pero, ¿qué ha hecho la cadena durante estos últimos 20, 30 años? ¿Hemos informado bien a la población argentina? Todos los datos que yo voy a mostrar son datos que provienen de un monitor online de consumo que realiza el IPCBA cada mes y medio a más de 1.100 personas a través de una computadora. Es un monitor online. Es representativo a nivel nacional porque está hecho a lo largo y ancho del país, segmentado por género, por edad, por nivel socioeconómico, por nivel educacional. Entonces, estos datos reflejan la realidad argentina. Y miren lo que dice ahí, no sé si se ve muy bien, pero solamente un 2% se considera bien informado con temas relacionados en el campo. Y seguramente el 2% estamos acá. Brindamos información cuando le pregunto también a estas personas cuál es la procedencia de la carne que consume. Voy a la carnicería, me pongo con una tablet y le pregunto, señor, ¿usted sabe de dónde proviene la carne? Y un 65% me dice, no sé. Pasto, grano, hablamos de certificación, nos lo van a demandar, ahora después vamos a hablar un poquito más de eso, pero si no informamos al consumidor. La carne la vendemos a granel. Y el 60% de todas las ventas en la Argentina es a través de carnicerías. Viene la media res a granel. Vendo cebollas o vendo media res es lo mismo, origen ninguno. Le pregunto, todas estas encuestas no han sido hechas en el mismo momento, abajo tienen la cita bibliográfica, esta fue en el 2019. Les pregunto, ¿conoce usted de diferentes tipos de razas y sus cualidades? Lo más preocupante es, no conozco la raza y no solamente Guayú, ponganle, Criolla, Hereford, Angus. La gente, los argentinos en el país del asado no conocemos de raza. El consumidor no conoce de raza. ¿Cómo voy a querer que además el consumidor me diga los atributos de ese animal, si no lo conoce? Nosotros tenemos dos tipos de jornadas en el IPCBA, que una son las jornadas a campo tradicionales, que seguramente ustedes han participado, hemos estado en Conesa, en varios lados acá, por la Botagonia. Y aprovechamos esas jornadas para hacer también encuestas. Y tenemos la visión más sectorial, más de la población, o de un estereotipo de análisis que sabemos que está totalmente acotado a lo que es la cadena. Y además tenemos las jornadas en puntos de encuentro, que está direccionada a jóvenes, que nos muestra una mirada mucho más millennial, centenial, personas más jóvenes. Entonces decidimos hacer la misma pregunta, esto fue en el mismo mes, con una semana de diferencia, y les preguntamos cómo es su relación con las redes frente a las noticias del campo. Y si ustedes ven, el 88% de las jornadas a campo es de forma pasiva, lee la noticia y no hizo más nada. No compartió, no laikió, no se lo envió por WhatsApp a un conocido, no hizo nada. Los jóvenes, bueno, un 71 también, pero somos pasivos, no difundimos nada, solamente leemos. Para nosotros no es lo mismo leer una noticia de el Banco Central que aumentó las tasas de interés, o mostrar el bienestar animal que aplicamos en el campo del vecino y publicó un artículo. No lo compartimos. En otro momento preguntamos cuáles son los factores que afectan a la imagen de la carne. Bueno, un 40% de la población argentina dice ninguna. Ya después les voy a mostrar quiénes son esos que dicen ninguna. Pero después, un 18% dice, bueno, abandono del consumo de carne a través de profesionales de la salud. Es decir, hay un 18% de la población argentina que está recibiendo órdenes del médico de abandono de la carne. Después, redes sociales. Y claro, si no mostramos nosotros como productores de la importancia de lo que es consumir un producto natural como es la carne vacuna, viene otro 10% de la población y nos dice, che, mirá que se cuestiona el producto en redes sociales. Entonces, ¿trabajamos la reputación de la carne vacuna en las redes sociales? No. En definitiva, ¿mostramos quiénes somos? ¿Mostramos cómo somos nosotros como cadena? ¿Mostramos qué hacemos? ¿Alguien hizo un video alguna vez de cómo maneja a sus animales con una bandera mostrando bienestar animal? ¿Lo compartió en redes? Le hablo principalmente a los jóvenes. ¿No? ¿Cómo se carga el animal sin una picana? ¿Hacemos las cosas bien? Entonces, considera que nosotros como cadena estamos informando bien a la población. Salimos de la burbuja de mirarnos a nosotros como cadena y trasredir esa burbuja y mostrarle a la persona que no conoce que piensa que la leche sale de un sachet y no de una vaca porque muchas veces puede pasar. Es que si no mostramos nosotros cómo producimos nunca van a creer de la bondad de nuestro producto. Entonces, como para resumir un poquito esta primera parte no es que ya terminé, no se ilusionen afecta al entorno, a la cadena, al negocio y al consumidor, en definitiva. ¿Y cómo somos como consumidores? Porque todo esto esta era de hiperconectividad es afectada al consumidor. Somos consumidores conscientes ya sabemos leer un etiquetado de producto ah, bueno, calorías y hasta mucho ya vamos en nivel de proteína nivel de magnesio ya estamos más informados que un bizcochito no es lo mismo que una manzana somos conscientes tenemos un poquito más de idea buscamos las emociones seguimos honrando el domingo de asados aunque ese asado ya no esté 100% de carne vacuna sino que aparecen ahí unos vegetales una pata de pollo y un pechito de cerdo como les dije estamos hiperconectados y a su vez comienzan a aflorar esta concepción econocéntrica que pasa a ser una concepción que termina afectando la forma que consumimos la Argentina se consideró un país conmívoro o omnívoro tradicional porque canmívoro queda como que solamente comemos carne y no es así ha existido un cambio y lo vimos en la primera presentación como el pollo ha tomado preponderancia dentro de la canasta proteica el argentino consume en promedio 107.7 kilos de proteína cárnica sin contar el pescado porque son aproximadamente 3 kilos más y esa proteína cárnica se 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 está compuesta por pollo cerdo y vaca hoy compartimos el primer lugar con el pollo y en tercer lugar el cerdo ¿qué pasó? durante los 2000 además de que existió un cambio revolucionario en la industria avícola que permitió brindar al mercado un nivel de producción avícola que antes no existía en la Argentina previo al 2000 mi papá cuando no me dejaba entrar al campo comíamos pollo una vez a la semana y gracias no existía la costumbre en casa no se comía pollo los 2000 situación económica compleja en el país aparecieron los parripollos no sé si acuerdan mucho y el pollo comenzó a tener una preponderancia dentro de la alimentación argentina muy importante por esfuerzo fue por esfuerzo que se metió no existía la posibilidad de comprar carne en algunas casas y tuvimos que elegir y complementar la proteína bovina por avico ¿qué pasó? yo después de 20 años de comer pollo o de ir cambiando mi dieta hoy yo elijo el pollo te lo estoy diciendo la encargada de la promoción interna de la carne vacuna como pollo ¿pero por qué? porque me generó una costumbre todo lo que va pasando a largo el transcurso de mis días de crecimiento influye en mi decisión final primero me pusieron el pollo en la mesa por necesidad hoy yo lo elijo entonces esos 47 kilos o 45 de aviar no son gratis ya no es porque no me alcanza porque muchas veces pago lo mismo un kilo de pechugas 900 pesos que un kilo de carne picada entonces la decisión de consumo la voy formando con mi experiencia de vida preguntamos ¿cuáles son los cortes favoritos? bueno la carne picada 42% hemos notado que durante esta última crisis la carne picada no es un corte pero ha sido uno de los productos que más ha tendido a demandar el consumidor argentino por un tema precio principalmente luego sigue bueno el asado el vacío el infiangosto la bola de lomo pero esos son los cortes estrellas elegidos por los argentinos entonces esto de generar costumbre no costumbre elegimos la carne no elegimos la carne le dijimos a las personas bueno si tuviera más plata en el bolsillo esto de no comen carne los argentinos si le ponemos mil pesos más mil pesos más en su bolsillo van a gastarlo en carne como se piensa esos mil pesos van a ir a mil pesos más de carne no el consumo de carne de vacuna está deprimido porque no hay plata en el bolsillo efectivamente la gente va a dedicar ese dinero a la carne y lo podemos ver acá el 48% dice compraría la misma cantidad un 30% compraría más cantidad que es muy bueno ahí está lo que le pongo un peso más un peso más para la cadena pero miren esto un 22% dice compraría menos carne aunque me ponga 10 mil pesos en el bolsillo entonces efectivamente le ponemos más plata al argentino y va a dedicarlo en carne hoy te digo un 22% creo que no y hasta van a comprar menos entonces también le preguntamos independientemente de su situación económica ¿cómo va a ser el consumo de carne en los próximos meses? incrementar el volumen solamente un 8 un 56 los va a mantener y un 36 es disminuir más adelante independientemente de cuánto gano me ascienden y vuelvo a seguir comiendo menos igual o menos y esto de a poco forma las diferentes tendencias alimentarias esos números duros de que dicen voy a aumentar el consumo voy a mantener el consumo pertenecen a los carnívoros tradicionales omnívoros tradicionales comemos de todo no me pongo a pensar de pobre vaquita que la matamos y como la matamos yo como carne porque yo soy omnívora y como carne pero hay tres corrientes alimentarias nuevas para decirlo de alguna forma hoy tienen rótulos ya bastante conocidos que van formando el consumidor voy a definir cada uno porque por ahí puede suceder de que no los conozcan los flexitarianos ¿quiénes son los flexitarianos? bueno representan un 24% de la población argentina los flexitarianos son aquellas personas que declaran estar consumiendo menor cantidad de carne independientemente de su situación económica yo decido los lunes sin carne yo decido comer una vez al día carne yo decido comer una vez a la semana carne y después no te toco más un animal por otro lado los vegetarianos que son los más clásicos aquellas personas que no consumen ningún tipo de proteína cárnica muchos de ellos sí pueden consumir huevo y leche que es un 4% de la población y un 2% son los veganos el extremo ya los veganos esos veganos son las personas que no consumen ningún tipo de producto que tenga origen animal mis zapatos son de cuero ellos no lo compran mi maquillaje fue testeado en un laboratorio con ratas ellos no lo compran miel no huevos menos y no me violen a las vacas cuando le salgan la leche entonces es como ya demasiado es todo el extremo por lo cual decir carnívoros no me gusta porque generan extremos y los extremos no son buenos yo me considero omnívoro tradicional pertenezco a este grupo como de todo los veganos un extremo y estos dos podamos decir que en algún momento comen bastantes cosas le preguntamos en estas jornadas y en las y en las puntos de encuentro de jóvenes que piensan que es el veganismo y muchos me dijeron que es una ideología deciden por ideología ser veganos y en el segundo lugar me dijeron bueno una moda pero seguir una dieta alimentaria solamente entre los uno y los dos un 10% de los encuestados entonces las mismas personas del sector piensan que el veganismo es una ideología y en segundo lugar una moda entonces les pregunto ahora a las personas que se sienten dentro de una corriente alimentaria nueva el motivo por el cual y miren alimentación saludable es en primer lugar es una moda evitar el maltrato y sufrimiento animal nosotros como productores consideramos que la producción ganadera argentina maltrata a los animales y a su vez bueno para prevenir enfermedades asociadas al consumo de carne se acuerdan del 18% que los médicos recomendaban no comer carne entonces ven todos estos resultados se van a hilando de a poco y van mostrando como se va generando la reacción de un consumidor y como toma su decisión de consumo entonces bueno sos vegetariano sos vegano mucha gente piensa que esto es una moda que va a pasar pero la moda insiste, insiste y algo queda como el pollo de mis papás en los 2000 insiste, insiste y algo quedó compro las pechugas todas las semanas entonces vemos continuamente diferentes noticias que dicen que maltratamos a los animales que no les damos una vida digna insiste, insiste y soy vegano entonces les pregunto ¿cuánto tiempo hace que seguís con esta tendencia alimentaria? y si lo vemos acá bueno un 29% dice que hace más de 5 años es decir eso no es una moda 5 años es mucho tiempo si desagregamos los datos yo cuando recibo los datos tengo tablas en la cual puedo ver cada uno de los resultados los hombres son aquellas personas que hace más de 5 años increíblemente pertenecen a esa tendencia alimentaria eso puede llegar a tener mucho que ver con que la mujer tiene un requerimiento mucho mayor de proteína cárnica pero el hombre me está diciendo que hace más de 5 años pertenece a una de estas tendencias bueno algunos meses no es tan preocupante un año bueno acá ya digo che que está pasando un año dos y de entre 5 y las generaciones más jóvenes pandemia durante la pandemia nosotros hicimos un focus group no sé si saben lo que es un focus group es tipo una cámara gesel reunimos a varios chicos veganos, vegetarianos y flexitarianos de diferentes partes del país y le preguntamos por qué y cuándo habían empezado a seguir estas tendencias alimentarias bueno muchas de las cosas se asemejan a nuestras encuestas pero durante la pandemia y durante el confinamiento ellos comenzaron a tener este tipo de alimentación ¿por qué? o estaban todo el día en casa decidían qué comer tiempo para cocinar tenían entonces hace un año o dos están siguiendo estas alternativas alimentarias estas tendencias entonces insiste, insiste y algo queda preguntamos a aquellas personas que no son ni veganos ni vegetarianos ni flexitarianos ¿qué es más probable? ¿qué va a ser un flexitariano en los próximos cinco años? y que se vuelva a ser carnívoro solamente un 13% de la población nos respondió eso entonces esas personas que deciden comer menos cantidad de carne solo un 13% van a ser omnívoros tradicionales van a volver a comer normal normal para mí un 43% que va a seguir siendo flexitariano un 33% ya pasaría a ser vegetariano el flexitariano es como el primer paso para ser vegetariano y esto lo refleja muy bien un 11% que se haga vegano ya el salto de vegetariano a vegano es muy alto piensen que ya muchas cosas ni el huevo ni la leche son fáciles de reemplazar el queso entonces dar ese paso es como demasiado entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿qué podemos hacer como cadena para intentar convencer de que nosotros producimos bien? entonces mostramos esta imagen y nos dimos cuenta que el campo emocional y mostrar cómo se produce y mostrar las vacas en las praderas genera una imagen emocional muy buena tiene una buena receptabilidad entonces si queremos mostrar vayamos por esto mostramos a nuestros animales mostramos que están en unos corrales hermosos ese tipo de cosas hay que ir hacia lo emocional a los jóvenes nos gusta lo emocional y a su vez ustedes vieron que van a una carnicería y hay una vaquita Yolanda entonces Meme le dice mamá esa vaquita si es la misma el cadáver que está ahí es esa vaquita eso ha existido y existe de domesticar a los animales nosotros como cadena no hemos logrado mostrar que existen animales domésticos perros, gatos hurón si quieren y los animales de producción la vaca clota hermosa la vaca clota pero es un animal de producción y yo le muestro un chico a la vaca clota no sé si oyeron hablar de la vaca clota la vaca clota es una una vaca una una vaquillona que la la encontraron en la en la ruta y la crió y que obviamente estaba huacha la la recrió y ahora es una vaquillona hermosa pero lo sigue al dueño es como si fuera un perro entonces yo como voy a poder mostrarle a un chico diferencial entre un animal de producción y un animal doméstico que me voy a comer a la vaca clota tenemos que dejar bien claro que nosotros no señalamos como con el dedo al león que se come al ciervo yo tengo que criar a mis animales para alimentarme entonces existe una diferenciación entre animal de producción y animal doméstico el gato es gato y la vaca es un animal de producción está en esta vida para brindarnos alimentación porque no somos leones que salimos a cazar los ciervos entonces mostremos platos cocidos no mostremos platos crudos mostremos platos balanceados proteínas fibras vegetales eso es saludable no somos extremos carnívoros veganos somos sonívoros tradicionales y por naturaleza nosotros tenemos que comer de todo cada uno de los alimentos nos brindan diferentes aportes nutricionales entonces busquemos estas sensaciones y busquemos la emocionalidad como les dije las milanesas de mamá el pochero de la abuela el asado de los domingos eso hay que mostrar estaría interesado que la carne que usted consume esté garantizada por buen trato y bienestar animal un 63% me dice que si que si yo le aseguro bienestar animal por ahí ese 22% de flexitarianos que pueden ser carnívoros de nuevo los convenzo si yo los trato bien a los animales y me lo aseguras por ahí vuelvo a comer el bife un 33% me da igual ese número pertenece a los que ya somos carnívoros y un 4% es un no que no importa ¿y cómo tendríamos que encarar esta promoción de carne? ¿cómo tenemos que ser nosotros como militantes para decirlo de alguna forma de la cadena de ganas de carne? ir con el mensaje concreto ¿qué nos piden? confianza protección seguridad con empatía orientación ayuda ¿me piden certificación? acá tenés craft field acá tenés bienestar animal acá tenés huella carbono cero entonces oigamos al mercado lo que nos está pidiendo y aquí el rol desde el IPCBA en esta en esta forma de convencer al consumidor ¿dónde vamos a trabajar? ¿vamos a ir al 6% de babies veganos y vegetarianos? ¿ustedes piensan que un vegano o vegetariano va a escucharnos y va a decir ah que lindas tus vacas bueno voy a comer un bife? es plata tirada entonces desde hace 3 años el IPCBA decidió basta veganos y vegetarianos no me interesan más hoy las redes nos brindan una posibilidad de segmentación de nuestra publicidad y nuestro marketing muy fuerte entonces hoy nuestro foco está en los flexitarianos lograr que esas personas que deciden consumir menos cantidad de carne nos vuelvan a creer y vuelvan a consumir obviamente no hay que olvidar a los omnívoros tradicionales aquellos que comen de todo sigámosle brindando esa emoción esa emoción que quieren sentir cada vez que ven un bife a la parrilla ¿si? entonces es ahí donde nosotros estamos direccionados papás y mamás millennials no tengo hijos pero muchos de nosotros ya son papás y mamás hoy las familias ya no se componen como antes pueden existir dos mamás dos papás un papá o una mamá y como ese millennial cría a su hijo es como mi papá me crió a mí con el pollo su decisión de consumo va a estar totalmente direccionada como fue criado en su en su niñez entonces grandes campañas de marketing dirigidas en cuentas donde son papás y mamás millennials realizarle un pastel de papa a tu hijo en tan solo 15 minutos la millennial lo ve está con el chico en la computadora trabajando en 15 minutos le sacó el papel de papa esa es la idea el dinamismo la rapidez incorpora este tipo de alimentos a su vez bueno buscamos emociones mostramos el tipo de estas meganizas de mi mamá el oso busco que me hace mi abuela dando emociones haciendo que el aroma de ese asado traspase la pantalla a su vez consumidores conscientes trabajamos en la conciencia del consumidor brindándoles información y de todo esto lo hacemos a través de herramientas carne argentina carne sustentable carne sostenible el mercado nos pide hoy que la carne sea certificada sustentablemente o asegurarles que nuestra producción ganadera es sostenible a lo largo del tiempo entonces el año pasado el IPCBA da a conocer un estudio el cual está disponible en nuestra página web el cual muestra que la ganadería no es parte del problema sino es parte de la solución es un balance la Argentina nunca fue considerada en el secuestro de carbono gracias a sus vacas siempre nos dicen nada pero ustedes producción ganadera diferentes informes a nivel internacional nos han señalado como los principales proveedores de cambio climático al mundo eso quedó bien claro en este informe aclaro quien lo quiera leer es solamente la etapa inicial es la recompilación de toda la información que existe carne y salud como les nombré recién relacionado lo rico que eso pase de la pantalla el aroma el sentimiento a la familia que esté certificado tanto por cardiólogos como por médicos nutricionistas ese 18% que nos dice no a comer carne mala bueno tengamos médicos aliados brindamos además campañas en redes no solamente en la Argentina sino en los mercados destinos yo solamente estoy hablando hoy de promoción interna porque es lo que me incube pero realizamos campañas de marketing en Estados Unidos China Europa y cada una de ellas está segmentado a como ellos quieren sentir el chino no usa cubiertos entonces nuestra campaña de marketing está bien direccionada a la utilización de palitos a que la carne esté cortada chiquita recetas chinas cada una de las campañas están realizadas según el mercado de estilo y brindamos emociones los hacemos partes intentamos que la carne vuelva a estar de moda tacos para no sé el día de San Patricio o hamburguesas hoy que está el boom de hamburguesas ¿sí? intentamos que sea eso a su vez esto que la carne está de moda carnicerías boutiques carnicerías mucho más lindas en el cual el producto se ve limpio pasado al vacío cortes nuevos y como les conté recién hacer participar a los jóvenes que los jóvenes sean escuchados y sean partícipes de esto que es la cadena de ganados y carnes y con ello trabajar en juego entonces tenemos que tomar decisiones estratégicas todo lo que hacemos hoy va a influir en la demanda de carnes de acá 5, 10, 20 años y como bien mostraron hoy tienen la culpa los investigadores el productor el gobierno esto es en conjunto los cambios se hacen en conjunto entonces bueno reflotemos la reputación sectorial trabajemos en ello generemos una identidad hagamos lealtad la lealtad de mostrarle a ese omnívoro tradicional importante la inclusión de la carne vacuna y que sigue consumiendo identidad y conciencia debemos generar nosotros como campo una identidad y empatía hacia aquella persona que no conoce el campo calidad percibida nos piden un producto lo tenemos que tener nos piden un certificación lo tenemos que tener nos piden un tipo de corte lo tenemos que tener tenemos que generar preferencia resaltando los beneficios nutricionales de la carne lo que nos brinda lo que nos da y a su vez tenemos que subir contenido y experiencia ser militantes de la cadena de ganados y carne este término militante puede ser bastante agresivo pero en definitiva nosotros hemos sido como los evangelizadores de la cadena para mostrarle a la argentina y al mundo lo importante sea de la cadena de ganados y carne y de lo bien que se produce porque yo estoy segura de que se produce muy bien para lo volver a conquistar en el mundo el bife argentino es conocido en todo el mundo el argentino consume carne por costumbre de hábito pero no nos quedemos atrás a no haber estado dentro de la comunicación durante los últimos 20-30 años genera que las tendencias alimentarias cada vez sean mayores y con ello afectar el entorno y el negocio ganadero muchas gracias muchas gracias Eugenia muy clara tu presentación y nos deja pensando como las presentaciones